bueno, pues vamos a resolver el siguiente límite que nos han enviado y que vemos en pantalla lo que vamos a hacer en este tipo de límites, que veamos que tenemos ahí un exponente es tomar logaritmos, entonces si este límite suponemos que el resultado vale a, que lo queremos calcular si aplico logaritmos neperianos en ambos lados de la igualdad tendré que límite, cuando n tiende a infinito del logaritmo neperiano pero aplicando propiedades del logaritmo neperiano puedo poner 1 partido logaritmo neperiano de n por logaritmo neperiano de, ahora tenemos que poner esto aquí voy a agrupar esta parte del logaritmo, la diferencia de logaritmos es el cociente de los logaritmos con lo cual aquí me quedará logaritmo neperiano de 1 más raíz de n más n partido de n damos por supuesto que ya sabemos manejar las propiedades de logaritmos en este punto y obtenemos esto y esto es igual a el logaritmo neperiano de a por lo tanto, si resuelvo todo este límite de la izquierda dejémonos, si resuelvo todo este límite bueno, pues luego ya tengo logaritmo neperiano de a y de logaritmo neperiano de a podría obtener el valor de a, que es el que busco entendémonos en resolver este límite fijémonos que lo que podemos hacer, lo primero aquí es cuando n está tendiendo a infinito hay que darse cuenta que este 1 es despreciable porque frente al raíz de n y el n no tienen nada que hacer con lo cual lo vamos a dejar la expresión así entonces nos va a quedar, vamos a ponerlo de manera agrupada nosotros queremos calcular el límite de logaritmo neperiano de logaritmo neperiano de, ahora esto de aquí una vez que hemos despreciado el 1 estamos de acuerdo, lo podemos poner como 1 más 1 de ahí de n de esta manera y todo ello partido logaritmo neperiano estamos de acuerdo entonces queremos calcular este límite porque este límite va a ser igual al logaritmo neperiano de a donde a es el valor que queremos calcular bien, ahora que es lo que podemos hacer aquí vamos a aplicar l'hôpital entonces con l'hôpital lo que sabemos es que tendremos que ir haciendo bueno, límite cuando no tiene infinito vamos a hacer, la derivada de abajo es muy sencilla es 1 partido n y la derivada de arriba es algo más laboriosa iremos haciendo primero, la inversa de todo esto sea 1 partido logaritmo neperiano 1 más 1 partido raíz de n por, ahora, la derivada de lo de dentro que es la inversa de 1 más 1 partido raíz de n la inversa de esa la vamos a operar directamente será raíz de n partido de raíz de n más 1 ahí tenemos la inversa de lo de dentro y ahora, a su vez, hay que hacer la derivada de lo dentro y la derivada de esto es la derivada de n a la menos 1 medio que es menos 1 medio por n a la menos 3 medios bueno, pues lo que tenemos que darnos cuenta aquí ahora es lo siguiente aquí tenemos 1 partido n que va a quedar podemos ver cuando n tiende a infinito obviamente este 1 vuelve a ser despreciable con lo cual esto vemos que va a quedar este n sube arriba con lo cual n por raíz de n es n a la 3 medios que se va a cancelar con este y nos va a quedar únicamente un raíz de n con lo cual ese límite cuando n tiende a infinito como nos cuenta hemos dicho esta n que sube arriba junto con este raíz de n se va con este n a la menos 3 medios con lo cual nos va a quedar menos 1 medio que puede salir fuera del límite y luego ya simplemente quedaría 1 partido el raíz de n más 1 pero cuando n tiende a infinito el 1 es despreciable también con lo cual va a quedar raíz de n logaritmo neperiano de 1 más 1 partido raíz de n bueno, listo es menos 1 medio y ahora aquí lo que vamos a hacer es aplicamos propiedades de los logaritmos el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido y ahora este raíz de n lo vamos a subir arriba logaritmo neperiano 1 más 1 partido raíz de n a la raíz de n bueno, y ahora ¿qué es lo que tenemos aquí? pues este logaritmo neperiano de 1 más 1 partido raíz de n elevado a raíz de n esto es el número e con lo cual ese resultado da menos 1 partido 2 e esto recordamos es logaritmo neperiano de a logaritmo neperiano de a por lo tanto aquí podemos sacar ya sin más que a ser igual a e elevado a la menos 1 partido 2 e o si queremos la inversa de la raíz 2 e de 3 4 5 5 6 10